Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es José Gascon, soy maestro internacional de ajedrez. Y básicamente estoy empezando este canal porque me encanta el ajedrez, es mi pasión. Y decidí hacer el primer video sobre jugadas espectaculares, que es una serie que estoy pensando en hacer varios videos sobre eso, ya que creo que es un tema que a todos nos encanta. Yo creo que en gran parte todos jugamos el ajedrez por este tipo de jugadas, por verlas, y por hacerlas cuando tenemos la oportunidad, lo cual es muy genial, se siente muy bien, sobre todo porque luego puedes ir a presumirla con tus amigos, esa es la principal razón. Y en este video no solo quiero mostrarles algunas de las jugadas más espectaculares que he visto, y la jugada más espectacular que he hecho, sino también quiero explicarles un poco cómo sería el proceso de pensamiento o razonamiento para llegar a esas jugadas, lo cual es bastante complicado, prácticamente ni yo entiendo, entonces creo que me va a costar un poco explicar, pero bueno, allá voy. Acá tenemos la primera posición, la cual me acabo de dar cuenta que dejé con unas flechas, pero no quiero volver a empezar el video, así que las voy a quitar. Muy bien. Esta es la primera posición, antes de seguir el video, les recomiendo que pongan pausa y que traten de resolverlo ustedes mismos. Juegan negras. Muy bien. Si lo resolvieron, son unos auténticos genios del ajedrez, porque esto es extremadamente difícil. Vamos primero a valorar un poquito la posición. Las negras tienen dos peones de más en un final de alfiles de distinto color, que como muchos sabrán, son finales que tienden a ser tablíferos, porque tu alfil no puede, por ejemplo, apoyar a tus peones pasados, ya que el alfil de tu rival los cubre en casillas que tu alfil no puede controlar, ya que estos alfiles, a pesar de que están en el mismo tablero, están ahora mismo en universos paralelos. El tuyo corre por casillas blancas y va a ser así toda la partida, a menos que hagas trampa y lo cambies allí de casilla sin que tu oponente se dé cuenta. Pero en general, esas trampas no funcionan, los oponentes se dan cuenta, lo he intentado varias veces y todos se han dado cuenta. Así que aquí tenemos que usar el rey para apoyar a nuestros peones pasados. Muy bien. La maniobra natural para el rey es venir con el rey hasta e4. Y para eso tenemos que mover a nuestro alfil de f5. Déjenme quitar tantas flechas que esto no se entiende nada. Muy bien. Tenemos que quitar el alfil de f5. Y bueno, digamos una jugada como alfil c2. Vamos a empezar a entender la posición. Las blancas traen el rey. Y impiden que nuestro rey pase. Entonces, lo ideal sería mover el alfil y atacar el peón de g2. Este peón de aquí. Porque en ese caso el rey blanco tendría que quedarse defendiendo el peón o tendrían que gastar un tiempo moviendo ese peón para luego traer el rey. Por ejemplo, una jugada como alfil e4. Rey f2, rey f5. Y ahora, por ejemplo, las blancas mueven el peón, hacen g3. Y ya habrán notado el problema. Que ahora nuestro alfil no deja pasar al rey. Y por lo tanto, a las blancas les dará tiempo de hacer rey e3 en la siguiente jugada. Nuestro rey no llegará a la casilla clave que es e4. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que mover el alfil atacando el peón de g2. Y al mismo tiempo dejarle el paso libre a nuestro rey. Y aquí viene el primer consejo que les voy a dar cuando se trata de conseguir jugadas espectaculares. Hay que mantener en cuenta que toda jugada legal es posible. Porque normalmente cuando uno aprende ajedrez y va mejorando y entiende que unas piezas tienen cierto valor y otras piezas tienen otro valor, lógicamente, empezamos a ver las cosas de forma muy, digamos, cuadrada. Y si queremos poder conseguir jugadas espectaculares, tenemos que dejar de hacerlo. En esta posición, las negras, que eran un tal Alexei Chirov, un muy fuerte gran maestro letón, hizo la jugada alfil h3. Miren qué clase de jugada. ¿Cuál es la idea? Vamos a ganar un tiempo para darle paso a nuestro rey. Y si el alfil no los comen, nuestro rey llega a la casilla clave que es e4. Por curiosidad, quise ver esto con el módulo, a ver si el módulo conseguía alfil h3. Y me di cuenta, luego que lo hice por un rato, que el módulo tarda mucho en entender la profundidad de esta jugada. Pero luego llega a la conclusión de que es la única jugada que está ganando. Por ejemplo, vamos a ver aquí alfil h3. Al principio da igualdad, pero luego se empieza a dar cuenta que la jugada es muy, muy, muy fuerte. Entonces, una jugada tan profunda que incluso al módulo le cuesta conseguirla. Voy a mostrarles aquí un poco las variantes que da el módulo. Rey f2, rey f5, por ejemplo, rey f3 y ahora alfil por g2. Es una jugada que el módulo tarda un poco en conseguir. Pero de nuevo la clave es la misma. Ganar la casilla e4 para nuestro rey. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo siguió la partida. La partida siguió con g por h3. Rey f5, rey f2. Y ahora el rey negro llega a e4. Y lo que quiero que vean es que en los finales de alfiles de distintos colores es muchísimo más útil tener el rey apoyando los peones pasados que tener al alfil apoyando los peones pasados. Por lo que ya les expliqué anteriormente. Los alfiles aquí no van a chocar. O sea, nunca vas a poder apoyar a tu peón en las casillas que el alfil enemigo lo está bloqueando. Acá la partida siguió con alfil por f6, d4. Y las negras luego ganaron con los dos peones pasados. El alfil solo no puede detenerlos. Por ejemplo, alfil e7. Rey d3. Voy a cerrar el módulo ya, que no nos hace falta. Y bueno, luego simplemente hay que traer el rey a apoyar los peones pasados. Aquí, por ejemplo, luego de una jugada como alfil e7. Rey b3. El rey viene a la casilla c2. El peón de d va a avanzar. Y también el alfil no va a poder detener a los dos peones. Va a avanzar el de d, va a avanzar el de a. Y las blancas están completamente perdidas. Muy bien. Primer consejo a tener en cuenta. Toda jugada legal es posible. Muy bien. Vamos con la segunda posición. Muy bien. Esta es la posición. Las blancas las lleva el gran maestro Volkov. Y pues lo mismo que en la anterior. Este no creo que lo conozcan muchos. Así que les recomiendo que pausen. Y que intenten resolverlo. Muy bien. Ahora vamos con el razonamiento de la posición. Acá el consejo que les voy a dar es acostumbrarse a valorar la posición viendo, digamos, matices que no estamos acostumbrados a ver siempre. Normalmente nos enseñan a valorar la posición de una forma muy típica, muy poco flexible, muy ortodoxa, diría yo. Material, posición de los reyes, estructura de peones, actividad de las piezas, etc. Yo les recomiendo que cuando tengan una posición tan rara como esta que tenemos aquí, donde el rey blanco está allí en D2 sin razón alguna. Las blancas están lanzando todos los peones del flanco rey. Intenten valorar matices, digamos, ocultos. En esta posición hay un pequeño detalle que hace que las blancas tengan un jugadón tremendo. Y ese detalle ¿cuál es? Es que la dama negra solamente tiene espacio en una dirección. En esta dirección. Fíjense que hacia acá no tiene, hacia acá no tiene, y no tiene tampoco por las diagonales. Entonces la dama solamente tiene espacio hacia, bueno, en esta fila. Entonces, ¿esto qué ideas les da? ¿No lo tienen aún? Bueno, la jugada que hizo Volkov es nada más y nada menos que al fil G6, señores. ¿Qué clase de jugada más oculta, diría yo, más profunda, espectacular? ¿Cuál es la idea? Pues simplemente que le estás quitando el espacio a la dama. Ahora la dama está prácticamente encerrada. La única jugada que tienen las negras es H por G6 para darle un poco de espacio a esta dama. Y luego de G5, dama H7, H5. Aquí las negras hicieron Rey F8. Pero si hacían G por H5, seguía Torre por H5. Dama F5, dama H4. Y esto es un ataque de mate simplemente, porque las negras tienen que darle aire al Rey. Por ejemplo, F6, sigue G6. Y esto es un ataque de mate. Muy bien, vamos a volver a lo que fue la partida. Rey F8. H por G6. Dama G8. Dama G3. Y fíjense, lo que las blancas han ganado por el costo de un alfil. Bueno, primero vamos a contar peones. Un peón por el alfil. Pero eso es lo menos importante. Lo más importante es que miren esta dama, donde está, aquí toda triste. Sin casillas. Y miren el Rey en una posición espantosa. Eso es lo más importante que ganaron las blancas. Muy bien. La partida siguió alfil B7. Pero luego de caballo por D5, fue aplastante. Es que la entrada a dama D6 es demasiado, demasiado fuerte. Y si alfil por D5, fíjense que dama D6. Torre E7. Dama por D5. Y ahora me voy a comer esta torre de aquí. Con lo cual la posición negra es un completo desastre. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esta posición y de este jugadón que fue alfil G6? Tienen que valorar la posición de forma, de una forma un poco más flexible. No solo como te la enseñan a valorar, sino también pensando en otras cosas como el espacio que tienen las piezas. O pensando en pequeños problemas que tenga la posición de tu rival. Eso los puede ayudar mucho a conseguir jugadas espectaculares. Y para finalizar, aquí dejé lo peor para el final. Porque lo peor es una partida mía. Fui pasando de Chirov a Volkov para terminar con una partida mía. Vamos a ello. Muy bien. En esta partida yo llevaba las piezas negras. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los anteriores. Pongan pausa. Y lo piensan un ratico. Muy bien. Si ya lo pensaron, ahora vamos con la valoración de la posición. Las blancas tienen una pieza de menos. Pero creo que tienen muchas cosas a cambio. Lo más evidente es la situación del rey negro en el centro. Y la situación de las piezas negras. H5 no es la jugada. Solo fue un error sin querer. Muy bien. Como les decía. La posición del rey negro es un completo desastre. No puedo enrocarme. Ese rey quisiera estar ahora mismo en H7 tranquilo. Llevando una vida sin problemas. Pero su realidad es muy diferente. Y las torres negras están completamente descoordinadas. El caballo clavado. El alfil es un auténtico palo. No hace nada. El alfil de C8. Y bueno. Recuerdo que cuando jugué esta partida. Hace un poco de tiempo antes de jugarla. Había leído un libro de Jonathan Rawson. Que se llama Los 7 pecados capitales del ajedrez. Un libro que por cierto es muy recomendable. Para todo el que quiera leerlo. Y en ese libro habla sobre algo que él llama hablar con las piezas. ¿A qué se refiere eso de hablar con las piezas? Suena como algo de loco. Pero no lo es. Eso se refiere a que tenemos que tratar de entender cada pieza. De preguntarle a cada pieza. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y eso nos puede dar ideas brillantes. Y ese es el consejo que les vengo a dar con esta posición. Hay que hablar con las piezas señores. Y en este caso eso fue lo que yo hice. Entonces yo empecé por supuesto con mi rey. Que mi rey fue muy claro en lo que me dijo. Inmediatamente me dijo. Mira José. Yo quiero estar en H7. Yo quiero estar tranquilo en el flanco rey. Luego seguí hablando con cada una de mis piezas. Hablé con la torre de A8. Que me dijo que estaba muy asustada. Porque le estaban haciendo dama C6 jaque. Y comiéndosela. Hablé con el alfil de C8. Que me dijo que se sentía un inútil en la vida. Porque no hacía absolutamente nada. Más que interrumpir a mi torre. Y no estaba defendiendo nada importante. Y por allí va la cosa. Por allí empezó un poco mi proceso de pensamiento. Y se me ocurrió la jugada alfil D7. Parece a simple vista una locura. Porque estás sacrificando una pieza con jaque. O sea te van a comer la pieza. Y además te van a dar jaque. Pero resulta que la jugada funciona. Y es la mejor jugada de la posición. Y bueno. La idea viene siendo que luego de dama por. La primera pieza que agradece el sacrificio del alfil. Es el rey. La segunda pieza que agradece el sacrificio del alfil. Es esta torre. Que ahora inmediatamente está entrando en juego. Y con amenazas. Y las piezas que no agradecen el sacrificio del alfil. Son las piezas blancas. Que como pueden observar. Este alfil sigue atacado. Esta torre sigue atacada. Y la dama y la torre. Están bajo la amenaza de torre D8. Entonces yo creo que. El sacrificio del alfil. Una vez que lo ves. Tiene mucho sentido. Pero para eso era absolutamente necesario. Hablar con las piezas. Ahora. No crean que les pongo esta partida. Para que vean. Lo bueno que soy. Porque esta partida. Tres jugadas después de haber hecho esta jugada. La perdí. Hice un completo desastre. Bueno. Se los muestro aquí. Para que se rían un poco de mí. Dama C6. Torre D8. Y aquí me hicieron. Bueno. Aquí está el error. Básicamente. Hice rey F8. Que era única. Y luego. La siguiente jugada que tuve la oportunidad de hacer. Ya. Hice una. Jugada muy 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 mala. Y fue torre D8. Aquí la jugada era torre E8. Y entonces. Las blancas siguen con problemas. El alfil está atacado. Esta torre está atacada. Y el rey negro. Ya va a llegar. A seguridad. Y esta posición. Era buena para las negras. Que dije yo. Sin calcular ni nada. Yo dije. Bueno. Pero simplemente. Vengo con torre D8. Y. Sigo amenazando la torre. Sigo amenazando el alfil. Y además. Estoy amenazando mate en una. O sea. Que esta jugada. Tiene que ser. Lo mejor del mundo. Y. Es curioso. Porque justamente. Después de hacer. Una de las jugadas más profundas. Que he hecho. Hago una de las jugadas. Menos profundas. Y más superficiales. Que he hecho. Aquí me hicieron simplemente. Torre D5. Y. Quedé perdido. Absolutamente perdido. Ya que ahora. Si me como esta torre. Come aquí. Y ahora si me como el alfil. Dama C8. Y. No. Allí no. Y. Esto es mate. Y si no cambio torres. Sino que me como el alfil directamente. Torre por torre. Caballo por. Dama por. Peón por. Torre por caballo. Rey. Me cambia torres. Y tengo un final de peones. Que está. Completamente. Perdido. Tengo de hecho. Creo que. Igual de peones. Pero mi estructura. Es un auténtico. Desastre. Muy bien. Bueno señores. Este es el primer video. Que les dejo. Si. Les gustó. Suscríbanse a mi canal. Y. Si tienen alguna jugada. Espectacular. Que quieran. Que muestren. Algunos de mis videos. Mándenmela. Abajo les dejo mi correo. Y. Hasta la próxima.